de las personas que dan positivo en este momento es de aproximadamente 4000 cada 24 horas imagina usted que va a ocurrir después de la semana santa pero insisto depende de cada uno de nosotros hablando del tema nos vamos a referir en este momento a la imposición de la cruz de ceniza esto va a ocurrir mañana la iglesia de nuestra señora de los remedios templo del calvario ubicado en la 18 calle y sexta avenida del centro histórico se encuentran los preparativos finales para iniciar con las actividades del miércoles de ceniza en donde tendrá horarios de misa especiales iniciando a las 6.45 de la mañana 10.12 del mediodía 3.05 de la tarde es importante mencionar que la ceniza es obtenida por medio de los ramos del año litúrgico anterior que es entregado por los feligreses días antes de esta actividad conmemorativa y adicionalmente se sabe que se expondrá la virgen de la piedad esto en un altar especial de cuaresma que tendrá pues acceso a toda la población guatemalteca es parte de lo que ocurre a esta hora de la mañana y a tan solo horas de la imposición de la ceniza que recordemos se da por parte de los ministros de la iglesia católica y también por los sacerdotes citando la frase del polvo eres y al polvo volverás o bien conviértete y cree en el evangelio esto es parte de lo que ocurre a esta hora de la tarde con imágenes de Luis Eduardo Coco yo regreso al set principal esto va a ocurrir mañana entonces como le decía miércoles de ceniza por favor trate de mantener siempre las medidas de bioseguridad bioseguridad